Guerrero Móvil, distribuidor autorizado Telceli. Continuamos. ¿Qué veniste a hacer a estos Juegos para Panamericanos? En básquet estoy compitiendo, así en el equipo de básquet. ¿Cómo pasas tú el tiempo previo a una competencia? ¿Cómo canalizas? Me imagino que como atleta el nervio es común, ¿no? Sí, sobre todo al principio o antes de la competencia estamos todos muy nerviosos, ansiosos, en realidad es por competir, pero bien, bien, esperando. ¿Tú crees en los límites? Bueno, en la vida tenemos límites, pero en realidad, sí, ponernos una meta que no sé si tiene límites. Hay que luchar para alcanzar ganas de sueño. Sí, 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 hay que luchar siempre, siempre se va por más. En ese sentido los límites no existen. ¿Ya conociste a la Virgen de Guadalupe? Varias de mis compañeras compraron, yo todavía no. Pásame una pequeña, esta es la Virgen de Guadalupe, para que siempre guíe su camino, tanto en lo personal como en lo deportivo. ¿Es para mí? Ahorita vamos a hacer el banquerito con el cubano y es un obsequio de México para ti. ¡Oh, muchas gracias! Y continuamos en la Villa para Panamericana y en este momento me encuentro con un héroe, un atleta extraordinario. Él es Mauro, nos visita de Perú y pues Mauro me contaba de sus logros. ¿No es así, Mauro? Sí, realmente estar acá ya es un triunfo para mi Perú, realmente yo me siento tan satisfecho de que en estos lugares se dé tanto este apoyo a nuestros atletas. Y he llegado acá también con la fe de llevarme una imagen de la Virgen. Mauro, y le vas a llevar tu heroísmo, aparte tu valentía y la experiencia que te deja la vida de conocer otro país, de llevarte a la Virgen de Guadalupe, que aparte les va a dar mucha fuerza. Realmente eso es quizá creo el premio más grande que voy a llevar, la fe, la fe mueve montañas, los sueños se hacen realidad, yo lo he comprobado. Yo a los 15 años tuve este accidente, pero miren a pesar de eso, de haber conocido que es caminar, todo eso es seguir adelante, he hecho mi familia, capacitarse mucho, estudiar, porque así se abren puertas, no quedándose ahí al abandono. Esto fue una prueba y lo he demostrado, en mi barrio hay mucha gente que se ha motivado conmigo y ahora son profesionales, niños que los vi crecer y ahora son jóvenes, profesionales, estudiosos, gente que a veces estaba en mal camino, ahora está dedicado al deporte, al estudio. Ese es el trofeo más grande que puedo tener como ser humano, como deportista. Y las personas que a veces están en sus casas discapacitadas, que a veces sus propios padres los esconden, no los discapaciten más, muéstrenlos y miren tantas maravillas que se puede hacer mediante el deporte. Mauro es un atleta que vive sin límites, ¿no es así Mauro? Exactamente, para mí no hay límites, igual que cuando hago mis carreras, es igual que la vida, mientras uno no pasa la meta no ha ganado nada, todo se gana con esfuerzo, sacrificio, Dios es grande, nunca se olviden que Dios, ni peruano, ni mexicano, ni chileno, Dios es para todos. Y la única raza que existe en el mundo es la raza humana, no hay otra raza, no hay distinción, no hay nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Mauro, él es un héroe, un valiente, una persona que se lleva los logros más importantes de la vida. ¡Uruguay! ¡Hola! ¡Uruguay! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Martín. Martín, ¿y esta actitud, esta algarabía, a qué se debe? Es que somos de Uruguay, siempre somos así. Oye, ¿qué nos puedes decir de los límites? No hay límites acá, acá no hay límites, acá no hay ciego, acá no hay nada, acá son todas personas que se pusieron como límites y salieron campeones. Acá, para nosotros ninguno tiene límites, son todos iguales. Martín, ¿qué te pasa en este momento por tu mente? Y antes de los partidos por la mente pasa todo el esfuerzo, todo el trabajo que hicimos durante todo el año, porque hicimos muchos solicitos para estar acá, para nosotros es un logro ya estar acá, ahora tenemos que ganar y plasmar todo el entrenamiento de la cancha. ¡Uruguay! ¡Uruguay! Y nos encontramos con el seleccionado mexicano de fútbol 5, que en cada partido nos da entrega de punto honor, de valor, y pues siempre buscando la gloria deportiva. ¿Qué piensas de los límites? Pues yo digo que sinceramente no hay límites, los límites los pone una persona, si una persona se limita y dice no puedo, nunca va a poder, pero si la persona tiene la disposición, la persona va a lograr todo lo que se proponga, así tenga una discapacidad, esté normo visual, esté como esté, la persona siempre puede lograr lo que quiere, siempre y cuando tenga la disposición y nunca se limita a decir no es que ya no puedo, no es que ya no, yo es lo que digo que no hay límites. Creo que lo más importante es el esfuerzo que tú pones a cada cosa que tú puedes hacer y con eso te llevará al éxito que tú puedes producir, ¿no? Creo que si existen límites hay que vencerlos, pero lo más importante es el esfuerzo que pongas en cualquier cosa que tú desempeñes. Bueno, yo pienso que también no hay límites, ellos son gente como nosotros, sienten, sufren, se emocionan, son gente anormal, tienen su discapacidad visual, pero son gente anormal y no tienen límites. No, aquí no existen límites, no, 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 no. Si ellos han cruzado ese límite en el que el fútbol llega a ser diferente, nosotros no podemos por qué llegar a ponernos, al contrario, si se puede hacer una cosa la puedes hacer todavía mejor, todo para arriba. Cuando ellos tienen límites no vas a llegar a hacer nada, no vas a llegar a hacer nada, y ellos nos lo demuestran en cada partido. Si corres con los ojos tapados, si le pegas una pelota con los ojos tapados, no hay límites, no hay límites. El mejor gol es el que se mete con los ojos tapados. ¡México! 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 ¡ ¡Mexico! ¡Mexico! Esta es la Selección Mexicana de Fútbol 5. ¡Aplausos Selección Mexicana! ¡Mexico! Ellos meten los goles con el corazón, que esos son los que realmente valen. Ellos son atletas sin límites. ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Gracias! Guerrero Móvil. Distribuidor autorizado Telcelo. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!